Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México Nuevamente estoy con un review box de una de mis barajas que no había hecho Es la Bicycle Club Tato, ahorita la vamos a revisar a profundidad lo que es la caja Primero, las Bicycles son normales Bicycle en blanco, en la cámara no se alcanza a ver pero En los filos tiene un difuminado un poco color carne, un poco color hueso, algo así lo veo Muy leve, muy leve pero se alcanza a apreciar Después, todo lo que es la carátula es un escudo Que está conformado, yo lo veo por dos leones con una corona cada uno Este es un escudo, un logotipo normal como lo suelen hacer algunas marcas o algunos clubes de fútbol Arriba trae una corona y dos espadas que cruzan todo el escudo Club Tattoo está escrito en unas letras un poco tribales Yo así las veo un poco tribales Que bueno, posiblemente son del tipo de letras que más se tatúa la gente Abajo tenemos Playing Cards De igual modo al mismo diseño que el logotipo de Bicycle Blanco con los bordes un poco difuminados en color carne Estas letras no son tribales, son un poco más góticas Viendo la parte izquierda de la baraja Vemos que dice Air Cushion Finish Made in the USA De fondo, todo el fondo, todo el fondo es como una nube un poco negra Cuando se alcanzan a salir algunos destellos de luz Que es donde la nube está menos densa Y en el centro tenemos la misma nube Pero digamos ya con un tono aclarado Es esto gris que podemos apreciar aquí Las letras, el tipo de letras que está de igual modo son estilo góticas Y tenemos una pica que en el centro O más bien no en el centro, sino que adentro Tiene una calaca Que por supuesto es algo referente al tatuaje En el lado derecho tenemos exactamente el mismo diseño De modo que no hay nada más que revisar o que aclarar En la parte inferior de la baraja Tenemos nuevamente lo común de Bicycle El código de barra hace un poco de historia De la, bueno, del, que será, copyright La dirección, todos los derechos reservados de Bicycle En la parte superior lo que tenemos es el mismo diseño De la, esa nube un poco densa en algunas partes En otras partes menos densa En donde les digo que se escapa más la luz Como en estos destellos que vemos aquí En el centro nuevamente tenemos ese tono aclarado De la, de la, de la neblina Que puede ser Y tenemos que dice estándar 6 Y acá dice tattoo face De modo que algunas caras de la baraja Van a ser de tatuajes Por último en la parte inferior tenemos De igual modo, vámonos Desde el fondo hasta lo específico La nube con un cuadro En donde el tono es más claro Por decirlo Pónganle una capa transparente encima Y quítenle la opacidad Y eso es lo que está arriba Después tenemos una leyenda en inglés Que dice World Famous Que no sé que, que venga acá abajo Ya que el sello tapa Y dice Creado en 1995 por Chester Bennington Let's Singer of Linkin Park Y líder de la industria Sean y Tora Doodle Para crear el Que será el mejor estudio de tatuajes en el mundo Por eso es que es un club tattoo Ya que es un club Y bueno aquí tenemos una parte muy bonita De lo que es la Del cómo son las cartas Tenemos el dorso Que el dorso es exactamente el mismo Que el de la portada Tenemos las caras de las figuras Que efectivamente son caras de tatuajes Aquí tenemos una catrina Y acá tenemos un diseño oriental De un este De un guerrero ninja Me imagino que debe de ser Japonés Es por eso que esta es una de mis barajas Más favoritas Una que siempre había querido tener Y bueno así es la club tattoo Si les gusta Espero que las consigan Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!